Hermanos, nos encontramos en el viernes noveno de la Semana del Tiempo Ordinario con la esperanza de vivir este día en la presencia de Dios, en la alegría de su amor. En la segunda carta a Timoteo 3.10.17, es una página muy viva la que hoy leemos de esta carta de Pablo. Alaba a Timoteo porque desde niño conocía la Sagrada Escritura y luego fue buen compañero de viaje de Pablo. Resume las penalidades de ambos en sus trabajos evangelizadores, pero un resumen impregnado de esperanza. Dicen, de todas me libro el Señor. Recomienda a Timoteo que siga adelante en su trabajo, apoyado siempre en la fuerza de la palabra y en la luz de la Escritura, que es la que da la verdadera sabiduría para vivir. Nosotros, sea cual sea nuestra situación, experimentamos dificultades, sobre todo para vivir como verdaderos cristianos en este mundo. Pablo lo ha anunciado cuando dijo, el que se proponga vivir como buen cristiano será perseguido. Nos vienen bien los consejos que él da a Timoteo. Que no perdamos nunca la confianza en Dios. Que no nos acobardemos ante las pruebas o el rechazo de los hombres. Que permanezcamos en lo que hemos aprendido y se nos ha confiado. Que seamos perseverantes en nuestro seguimiento de Cristo. ¿Tenemos este temple espiritual para aguantar las exigencias de ser cristianos? Ya nos había avisado Cristo Jesús cuando decía que seguirle exige la cruz. La Eucaristía, la palabra, la comunión, la oración, es nuestra luz y nuestra fuerza diaria para el camino. Continuamente estamos bebiendo de la fuente del agua de la Escritura. La que, según Pablo, puede darnos la sabiduría que conduce a nuestra salvación eterna. Y que nos resulta útil para todo. Para enseñar, reprender, corregir, educar en la virtud. Sobre todo para crecer nosotros mismos en la vida de fe. Qué importante, queridos hermanos, seguir avanzando, tomados de la mano de Dios. En el Evangelio de Marcos 12.35-37, Jesús también sabe hacer preguntas comprometidas. Esta vez es Él el que nos propone reflexionar. Al Rey David se le prometió que de su casa y descendencia vendría el Mesías. Pero en el Salmo 109, que se atribuía a David, éste le llama Señor a su descendiente y Mesías. La respuesta hubiera podido ser sencilla por parte de los judíos. El Mesías, además de ser descendiente de la familia de David, sería también el Hijo de Dios, sentado a la derecha de Dios. Pero eso no lo podían reconocer. Sus ojos estaban cegados para ver tanta luz. Jesús de Nazaret, del Mesías, el Hijo de David, es el Señor, el Hijo de Dios. En todo el Evangelio, Marcos pregunta, ¿Quién es en realidad Jesús? Nosotros respondemos, Jesús es Señor. Él es el Señor y el Hijo de Dios. Él mismo nos ha dicho que Él es la luz, el camino, la verdad, la vida, el maestro, el pastor, el cimiento, el tronco del cual somos ramas. No sólo sabemos responder eso, sino que hemos fundamentado nuestra vida en Él y aceptamos su proyecto de vida, vivir y pensar como Él. En eso consiste nuestra fe en Cristo Jesús, no sólo en saber cosas de Él, sino en seguirle, amarle, servirle, adorarle, hacer nuestro los valores que Él aprecia, imitar sus actitudes vitales, su amor de Hijo a Dios, su libertad interior, su entrega generosa por los demás, su esperanza optimista en las personas y en la vida. Este, queridos hermanos, es el gran camino en el que los hemos enrolado para llegar un día a la felicidad eterna, al cielo, al paraíso, con Don Bosco, con María, con Jesús. Esta es nuestra fe, nuestra esperanza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y necesidades y permanezca para siempre. Amén. Bendecido día en el Señor, hermanos.